Gracias Blanca, efectivamente nuestra ciudad se sigue consolidando como la capital mundial del boxeo. El pasado fin de semana en el MGM Gran Hotel y Casino de nuestra ciudad se celebró la cartelera Héroes en Acción, encabezada por el combate Erick el Terrible Morales frente a Marcos el Chiro Maidana. Al término de la contienda donde el sudamericano se alzó con la victoria, una victoria por cierto muy apretada y muy polémica ante un mexicano que lo dejó todo sobre el cuadrilátero. Al final del compromiso hablamos con el Chiro Maidana. Bien, 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 agradezco a todos los argentinos que me apoyaron y bueno, muy bien, me siento contento de haber salido campeón y de hacer una buena pelea con el I. Morales. ¿Cuál fue tu mejor round y el peor round? Yo creo que todos fueron buenos los rounds y... No, en algún round me quedé para ver si lo podía pescar a Morales de un golpe para terminar la pelea, pero nunca se prestó para que lo pescara y no podía terminar eso. Yo sabía que de un golpe lo podía acabar, pero no pude conectarlo y bueno, se hizo larga la pelea. ¿Te conectó en el 8? Sí, fue un golpe que sí me conectó, pero no, fue un momento que estuve bien. ¿Revancha? Sí, 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 hay revancha y cuando quiera. Y le agradezco a Rudy que es mi entrenador y se le dedico un triunfo más, un título más para él. ¿Soy próximo a combates o quién? La verdad que no, no sé, eso viene, los rivales vienen solos, lo estoy esperando nomás. ¿El acondicionamiento físico fue igual para Mirkan que para el triple? Fue menos tiempo, pero casi igual. ¿Influiría eso en el rendimiento que tuviste hoy? No, no creo, no, porque me sentí bien. ¿Marquez está en tu futuro Juan Manuel? Me gustaría, me gustaría, eso hay que esperar y eso viene solo, no, cualquiera. ¿Algo que dejaste de hacer esta noche o hiciste todo lo que traías en mente? Hemos practicado muchas cosas que a veces ahí arriba no salen, pero mucho salió, moví mucho la cabeza que habíamos practicado en el gimnasio con Rudy y sí, sí, la mayoría de las cosas han salido. Oye Marcos, una pelea entre argentinos, ¿qué te parece una con Lucas Matisse? Sí, no, no hay problema, estoy dispuesto a pelear con cualquiera de 140 libras, yo soy un buceador que no le digo que no a ninguno. Bueno, ya pudimos leer en las declaraciones del Chino Maidana que no está muy de acuerdo con una pelea de revancha contra Terrible Morales, pero el Golden Boy Oscar de la Hoya quiere un combate de revancha entre el mexicano Eric del Terrible Morales y Marcos del Chino Maidana. Y si el promotor quiere, obviamente los boxeadores tendrán que subir de cuenta nueva al cuadrilátero. Bueno, efectivamente, transmitiendo desde los estudios centrales del líder mundial en deportes y ESPN Deportes, que transmitimos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde a través de esta frecuencia 1460 AM. Bueno, pero la capital del mundial del boxeo continúa siendo nuestra ciudad. El pasado fin de semana, como ya les comentaba, la cartelera Héroes en Acción, encabezada por el combate entre Eric del Terrible Morales y el Chino Marcos Maidana, salió airoso el sudamericano, pero detrás del sudamericano tuvo que haber una preparación extraordinaria para lograr esta victoria sobre la leyenda del boxeo mexicano, Eric del Terrible Morales. Entonces, platicamos en exclusiva con el entrenador del Chino Maidana, Rudy Pérez. Calificando la actuación del Chino Maidana, ¿qué puntaje le ponen al día de hoy? Bueno, pues la pelea muy pareja. Sacamos, o sea, barriendo dos rounds, los dos rounds definitivos y creo que fue el estilo de Rudy Pérez. Yo nunca le dije que iba pareja a la pelea. Yo siempre les digo, vas perdiendo y yo no vine a especular, ni menos de vacaciones a Las Vegas. Yo vine por el campeonato, a pesar de que entré escasa seis semanas al equipo. ¿Te preocupó en algún round que fuera noqueado el Chino Maidana o no? Me preocupaba porque se quedaba, se quedaba y lo empezaban a golpear. Creo que había que levantarlo y a eso estamos para ser los campeones y gracias a Dios. Yo creo que Dios me puso en este camino para ser buenos campeones. Rudy, ustedes constantemente le decían que fuera, que fuera, que fuera, que fuera, pero el Terrible lo recibía de una manera muy inteligente. ¿No ponía en peligro eso al Chino? Había que jugársela. La verdad aquí en el box no hay que especular. Dice uno hubieras hecho, hubieras hecho. No, aquí hay que jugársela y yo creo que ha sido mi estilo. Y gracias a Dios porque saco las peleas en dos rounds y porque es la diferencia, puede ser la diferencia un punto que es un round. Pero en este caso fueron dos rounds. Creo que buenos. ¿Este tipo de peleas revitalizan el boxeo, lo ponen, lo levantan? Bueno, ahorita como dicen ustedes que Maidana es una realidad y la verdad sí, sí lo creo. Hay que trabajar días, hay que trabajar meses o si se puede años porque esto no es de la noche a la mañana. Bueno, ¿a usted personalmente le gustaría una revancha con Terrible? Me gustaría más que nada trabajarlo a él porque él es un pegador sensacional, un peleador espectáculo que le tengo que enseñar la técnica porque esa es la base de un peleador y la condición. Y me gustaría que ahorita no pensáramos de inmediato fulano o cualquier peleador. Él ahorita está en la cima y se tiene que conservar en la cima. Bueno, pues ya nos pudimos dar cuenta de que la preparación obviamente no fue al vapor, pero de repente no fue la adecuada. Por eso es que el Chino Maidana jalaba aire por la boca durante el compromiso con Eric el Terrible Morales. Hasta aquí la información deportiva, regresamos con ustedes al estudio sin olvidar que nosotros estamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde a través de 1460 AM.